Cooperativistas y campesinos en Puerto Padre efectuaron el acto provincial por el Día del Campesino, la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria y el aniversario 54 de la creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Presentes y encabezando la primera línea de la batalla económica, el sector campesino celebra su día comprometidos con más del 80% de la producción de alimentos en la provincia. La cooperativa Asalto al Polvorín de la Villa Azul fue la sede del emotivo acto por los resultados obtenidos y constituir un ejemplo en la producción cañera y agropecuaria en las Tunas. La jornada fue además momento propicio para reconocer a cinco cooperativas y dos campesinos quienes recibieron los certificados y sellos Vanguardia Nacional por el buen desempeño agrícola. La MSSS del municipio de Amancio, Sabino Pupo Milian, presenta unos resultados satisfactorios, ya que cumple todos los planes de producción, tanto de leche, por ejemplo, el plan de leche del año 2012 era de 169.000 litros de leche y obtuvo 212.000. Para mí significa un honor, un orgullo como campesina recibir este sello, además es un alto compromiso y un reto mayor que tenemos de hacer cada día la labor que desarrollamos con mayor calidad y eficiencia. Incrementar la producción cañera, ganadera y agrícola son algunos de los retos para el campesinado puertopadrinse, municipio que juega un importante papel para alcanzar el fortalecimiento de las estructuras de base en el territorio. Efectúan en Puerto Padre acto provincial por el Día del Campesino. Desde Puerto Padre, Doráines Ávila Hernández, LTV Noticias.